hola hola espero que se encuentren muy muy bien vamos a hablar hoy acerca del colesterol y los triglicéridos de por qué sus valores suben en nuestra sangre o en nuestro cuerpo y nos ha pasado muchas veces que llegamos hacemos un examen de sangre el doctor dice tiene el colesterol alto los triglicéridos bueno es importante saber que cuando estos lípidos se elevan en nuestro flujo sanguíneo pues van a traer o traer grandes consecuencias a nivel de salud en a corto mediano o incluso a largo plazo si no resolvemos nuestro problema vamos a hablar un poquito del colesterol bueno el primero es una grasa animal la produce en el cuerpo animal no está en ningún alimento de origen vegetal es sintetizado por nuestro cuerpo pues si además este no es no hay que satanizarla tanto porque se pero el cuerpo la necesita se necesita para un montón de funciones entonces sí es importante tenerla pero no en grandes cantidades cuáles son las funciones más importantes bueno pues principalmente este se utiliza en la producción hormonal y pues también en las paredes de nuestra célula pero valores muy muy altos de colesterol pues pueden ayudar a tener problemas cardiovasculares problemas del corazón o depresión alta a largo plazo entonces por eso es importante cuidarnos de los alimentos fuente porque porque ya acordémonos que nuestro cuerpo produce las cantidades apropiadas entonces si la consumimos mucho en alimentos vamos a generar que esta pueda elevar sus niveles cuáles alimentos la tienen bueno el huevo el queso crema la natilla las carnes rojas sobre todo el hígado la piel del pollo la mantequilla pues algunos lácteos también que vengan enteros de ahí la recomendación siempre de consumir de todos estos alimentos carnes magras y pues también productos lácteos bajos en grasa limitar el consumo de natilla de queso crema y de pues alimentos ya fuentes de grasa como tal de acuerdo ahora bien los triglicéridos porque hablamos de colesterol y triglicéridos desde el inicio bueno triglicéridos tiene una función muy importante en nuestro cuerpo es el principal transportador de oxígeno del organismo entonces resulta que el organismo va bien y digiere las grasas y pues los carbohidratos y además entonces la manera en que almacena es en forma de triglicéridos entonces cuando tenemos un consumo elevado de qué tipo de alimentos de carbohidratos y carbohidratos simples pues van a subirse en los triglicéridos también porque la manera en que almacenamos hay que tener un nivel de control o un equilibrio entre lo que consumimos y lo que vamos a gastar para que para que nuestro cuerpo no almacene tantos triglicéridos ahora sí recomendaciones generales que podemos hacer para mantener estos valores apropiados bueno pues preferir alimentos con poca grasa no hacer preparaciones como frituras comprar carnes magras este producto consumir siempre productos lácteos bajos en grasa como ya lo dije restringir el consumo de colesterol restringir el consumo de preparaciones frituras este preparaciones en las cuales se agreguen mucha grasa para cocinar limitar el consumo de este carbohidratos simples azúcares productos y bebidas envasadas que traigan grandes cantidades de azúcar aumentar el consumo de frutas vegetales alimentos producidos en casa en preparaciones que no sean aunque no requieran el uso de mucha grasa y pues también este sustituir las azúcar o algunos de sus productos por edulcorantes recordemos que para mantener un adecuado nivel de lípidos en sangre pues además tenemos que seguir estas recomendaciones realizar actividad física tener un peso saludable y por supuesto visitar a un profesional en salud en caso de ser necesario y eso sería todo por hoy